No existe el servicio del planeta, ¿sabe? Simplemente si intuyen y sienten que tienen que estar ahí, ahí van a estar. O sea, no son obligados, ni lo están haciendo por nosotros, ni se están sacrificando. Las ciudades entreterráneas son hermosas. Yo cuando las conocí, de verdad, estaba impresionado de la paz que se siente en el entorno. Me decían, oye, ¿y hay animales? Digo, creo que sí. Pero yo estaba embobado viendo en el techo unos cuarzos enormes del tamaño de los rascacielos que salían prendidos como sol. Me acuerdo, yo les platico, pero yo estaba más embobado por eso que por andar viendo a los memorianos. Le decía, sí, sí, mucho gusto. Oye, es que sí, 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 qué bueno. Si me explico la inocencia con la que yo estaba ahí, así son esos seres. O sea, no les gusta el protagonismo, no les gusta que los reconozcan, no les gusta que los edifiquen, que les digan, no, yo no estoy rezando esta ciudad interterrena porque hay mucha luz que sale hacia nosotros. Los memorianos dicen, ¿y qué el humano no sabe que sale la misma luz de su propia aura? Pues está perdido. Si me explico, nos queremos conectar con estas ciudades y no entendemos que tenemos una luz a veces mayor en su rinistro propia. Y para ellos es impresionante que no nos demos cuenta. Impresionante. Entonces, eso es lo que a mí me transmitieron. Obviamente que me rompieron. guau, son guau, estos seres de 5 metros. Se dan otra vez por el tamaño. Ve la ballena, se ve enorme. Y ve un animalito así, chiquito, ¿qué diferencia hay? Ninguna energéticamente, solo es el cuerpo físico. Ellos están en contra de todo esto, noticias, información que ha salido de ellos, que no les gusta. Lo tengo que platicar y externar así, no les gusta, porque no tienen ellos en su forma de ser, de preocuparse, de angustiarse. Ellos ya dejaron por ese sentimiento, no los tienen. Pero si lo puedo yo traducir en lenguaje humano, están incómodos, no les gusta que los vean así, con los seres oscuros. Ni siquiera tiene que ser importante para nosotros que estén ellos aquí. Ellos están en una evolución de la mano con el planeta, eso es todo. Entonces, ¿cómo son estas ciudades intraterrenas? Un lugar es de mucha paz. Lugares donde está la información de cada uno de todos nosotros en cuarzos. En órgano, malo tocas si te acuerdas de tu información, porque es información energética. Porque si cambia el planeta de quinta dimensión ahorita, vamos a necesitar saber nuestra propia información. Nosotros, nuestra historia, de lleno. Ya no que nos acordamos de esto, de completamente. El universo y el planeta se van a cargar de que nos lo entreguen antes de que se supone sucederlo. Porque al momento que nosotros recibamos todo eso, en automático nuestra vibración, ¿a dónde se proyecta? Una vibración de quinta dimensión. Entonces, vamos a ver todo como en un sueño. Entonces, no viene nada negativo. Cuando el planeta se autosane, no nos corresponde vivir nada. Eso es también de lo que me pidieron que platicara un poquito. No hablo mucho en esto, porque lo he platicado muchas veces. Me pidieron que platicar un poquito de las razas extraterrestres. Ya saben cuáles son. Pleiadianos, marcianos, sirianos, felinos, arturianos, andromedanos. Son razas de luz, solares. Hay mucha gente que se está acordando de su esencia. Felicidades. Hay mucha gente que no se acuerda de nada. Felicidades. No pasa nada. La gente que se está recordando, que está acordándose, es porque es necesario. La gente que no se acuerda de nada, es porque tampoco es necesario. Y eso no quiere decir que nadie vaya más rápido o vaya más lento. ¿Qué se siente ir acaso? ¿A dónde? A casa. Ah, mira. Se siente algo bien raro. Porque yo quería estar antes. Para mí me casas aquí. Al estar como humano, estás en tu casa. Y basta que confirme eso así, para que yo entienda. Entonces, era un sentimiento muy bonito, porque yo fui, pues sí, en el armeninaje cósmico, y andaba entre ellos. Y en el planeta, y sí, y es muy padre, porque tienes una comunicación completamente abierta con el planeta, y te reconoce. Pero yo sabía que en mi sentir que era estar aquí. Yo sabía muy chistoso, porque cuando ya está Alejandro aquí, no, pues qué duro, lo explico. No, ¿cómo crees? Sí me explico por qué aquí entra mi mente, que es lógica y analítica. Pero estando allá, ¿puede ser que es una eterna dimensión de gozo? Y es donde yo llegué a esta conclusión ya, al lenguaje cósmico, que es el que quieres escuchar. Es cuando de verdad entendí lo que es ser un sonido. De verdad es lo que trato de transmitir siempre, no me voy a hablar tanto de ellos, de nosotros como personas. porque ahí te das cuenta de tu vibración como humano, de tu resonancia en el universo. Resonancia. Porque has de cuenta que todo es como una, ¿qué te puedo decir? Un órgano con diferentes tonos, de melodías, de luz, donde el humano es solo una de ellas. Pero al momento que tú te identificas cuál es tu tono, cuál es tu nota, es ser humoso porque quieres estar en este planeta. Te digo que nuestro instinto es estar como el humano. Los humanos tenemos ese instinto, molestar un grupo. Es muy bonito. Obviamente también lo identifiqué yo cuando estando en casa, pues antes de llegar a casa pues estaba en un ovni. Y cuando entraba un humano, que yo sabía que estaba en una noblisa, ¿qué te puedo decir? Enorme. Y yo sabía que hasta ya se entraba un humano, porque ya lo había sentido. Y yo sentía la necesidad de aproximar a un humano en una noblisa. No, ni preguntarle nada, ¿eh? Yo sabía que había un humano. Eso es algo, es un sentimiento muy hermoso. Porque difícilmente he visto que alguien lo platique de los contactados. Es decir, que es uno más protegido. No, más auténtico. O sea, protegida y arreglada, pues sí, te puedo decir que ni siquiera pasa por tu cabeza porque ya no está protegida o nada. Estás en una dimensión de quinta dimensión. No estás en una comaquí que es un licuado. No existe esa protección porque ya no la necesitas. Es un ser libre. Pero estando ahí en casa, en casa, en casa, en casa, yo estaba como humano. A lo mejor ya desencarnándome de humano les digo, ay, se ve con su relajo y ya tenga su cochinada esta de dualidad y todo lo bueno. No, sáquense. Pero estando como humano, te dijo que somos medios y aferrados. O sea, tienes ese instinto de que yo ya estaba ahí y él me dijo, oye, no, no, espera. Imagínate, espérate, todo el día no te vayas. Pero recién me voy. Pero ¿por qué estás dormido y todo el mundo ahí abajo? No importa, pero yo, sí como uno, no estaba contestando. Entonces, no te decís que me tenían que convencer, porque nadie me convence. Pero oye, es que todavía hemos terminado de decirte eso. Bueno, apúrate. Ah, pero ya acabaste. No, pero te falta este tema. Bueno, apúrate. Pero así como el que no quieres que se vaya y doy un paso y doy otro paso a la puerta dimensional, así fue. Pero si yo te platicara de ese lugar, es un lugar porque la casa de todos es diferente, por así decirlo, pero la casa de todos vivimos en la misma privada. Entonces, como chistoso, es como si vas a un lugar y así se ve. Es como si tú fueras a un de estos desarrollos que creo que en Cácero hay varios, donde entras a Sibatá y tienes la privada esto y la privada esto dentro del fraccionamiento. Haz de cuenta que así son la raza. Los pleyadianos, los sirianos, los andromedanos están todos conectados, así se sienten. Pero cuando vas a casa tienes un sentimiento de entendimiento propio, de saber qué eres tú. Ese sentimiento que algo te está recibiendo, o sea, así como, este fue el objeto que se fue el explorador, haz de cuenta. Pero muy bonito porque te da un lugar muy hermoso, sin necesidad de peligro. O sea, no regresa siendo guapo, pero es así como, ya regresó uno de nosotros, así me dijo, como man, ya regresó uno de nosotros. Ese es un sentimiento también que me acuerdo muchísimo. Lo demás es puro cómic de que después decía que estaba dentro del agua y de repente me empecé a asfixiar porque estaba respirando dentro del agua y me decía, no, yo empáticamente me dijo, ya llevas aquí horas y por qué, cuando metí lo mental. Lo mental, fue cuando se me descuadró y estaba respirando bajo el agua. Gracias. un sueño y me di en un lugar que era como con naranja con muchos colores. Era un lugar que era solo figuras tonéricas y colores. Entonces, yo lo que así, porque estaba aquí, así que me 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 y después me 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 por la parte sentimental por la parte de sentir los alienos nos ayudan mucho a eso los pleianos siempre siempre me burro como extraterrestres siempre les digo ustedes son los que andan sanando a todo el universo porque los pleianos pero los encarnados como humanos son todos esos que están así de Reiki y en flores de Bach y digo, no, no hay dos de metas o sea, hace cuenta que a su opos le pasan sanando a la data entonces, sí, efectivamente te digo mamá, todos esos lugares geométricos es geometría sagrada porque no hay otro nombre que darle es un manejo de energía que no es que sea sagrada, sino que sea sagrada o sea, tú dices geometría sagrada y tú, wow no, es un manejo de energía muy exacto entonces entonces tienes como sabio voy aquí y allá puedes tener como dos mil latinos o que es un periódico 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 sí y no o sea, te andas brincando de trigo a trigo te andas brincando o sea, sí puede ser que hayas encarnado como como marciano como periódiano como arturiano como indrovedano pero hay uno que es así ¿por qué? porque antes de tener un imagen cósmico tienes una esencia espiritual monjeical y eso es donde proviene este arcángel del que te fraccionas pero sí hay personas que encarnan muchas encarnaciones en diferentes razas o sea, hay tres o cuatro fáciles tan multidimensionales no existe la evolución en el universo ¿y qué estamos haciendo aquí? ¿siste tercera? no, porque es como una tercera simplemente así como que nos desprendemos de nuestro cuerpo en toda conciencia ya estás aquí y para estar aquí tienes que tener una característica de ser multidimensional y al momento que eres un ser multidimensional somos conscientes de qué? de las realidades por eso a mí me llevaron a tantas realidades porque yo ya me lo he hecho conciencia aquí como humano pero si no me las explicaban con manzanita pues ¿cómo se las explicaban a ustedes? ¿y entonces los sueños son otras dimensiones? es real pero es... son vivencias en otras realidades que complementan ¿qué? tu vida de humano o sea, todo lo que tú vives en este día ahorita solo viviste la posibilidad de tener ciertas y vivir ciertas emociones y sentimientos que es a lo que bajaste no bajaste a vivir experiencias a vivir emociones y sentimientos que finalmente transmutas energía como humano si no es que viene energía que no es humana la transformas humanamente energéticamente significa que un poco raro pero solo vives ciertas posibilidades ¿cómo complementa la naturaleza tu vivencia a lo largo de este día? soñando vas a vivir las posibilidades que no viviste aquí en vivo ya todo pero también hay otro aprendizaje como cuando desprendes si vas aquí y vas acá o vas con aquellos todo es un complemento si efectivamente estamos allá estando aquí pero aquí no seguimos sintiendo en un río del mundo porque así está hecho esta realidad donde te tocas y dices me estoy sintiendo aquí o sea muy cósmico dejo de comer y que horrible se siente está perfectamente hecha para hacernos sentir así y que nosotros no trampemos en regresarnos acá porque si nosotros no sintiéramos eso no tuvieramos ese instinto de sobrevivencia innato ya nos hubiéramos ahí todos a la primera mañana que te vio ah sí pues dejo de respirar amnea y nos vemos viene ese instinto instinto que es tu cuerpo entonces si somos seres lo estás viendo ahorita perfecto seres multidimensionales donde estamos realmente realmente desprendidos complementando nuestra evolución aquí al mismo tiempo y como consecuencia vamos a meter que son todas estas realidades y por eso te conocen o sea vas a un ah tú eres no es como yo este dice no pues no pues yo ni se ve que era ese entonces por eso te reconocen porque te ven acá perfectamente te ubican pero nosotros no nos ubicamos a los otros estás teniendo una escuela hermosa ¿quién va? ¿y atrás? tengo una duda y ¿cuál es de los posibilidades que saben que es que yo la primera vez fue o alguna duda la primera vez ¿cómo llegaste ahí o te llevaron o cómo no sé si te hiciste ese lugar ah mira de chiquito andaba en todos lados nada más que yo no me acordaba ¿cómo? en todos lados donde yo te voy a platicar ahorita yo también estuve de chiquito nada más que no me acordaba yo me hice consciente en la edad adulta para mí todos eran sueños visiones pensé que estaba imaginando porque cuando yo aparecí en mi cama o regresaba a mi cama o me despertaba yo pensé que estaba ahí soñando ya en la edad adulta pasando mis 32 años me hice consciente ¿cómo es? pues después de ver tanta desinformación que hay que la única información que yo tenía en las mesas redondas de contactados que salía con más dudas y con más miedo de los que te podías imaginar porque yo pensé que estaba siendo abducido cerré los ojos tuve un acto de mucho valor conmigo mismo pero tremendo valor que fue decir mira Dios no sé si existe o no no creo en el Dios que nos pintan las religiones a la fecha ya entendí que ese Dios no existe yo sé que existe pero no existe al momento que cierro los ojos en mi cuarto yo ya había vivido X cantidad de experiencias que no las nombro porque abarco mucho tiempo pero ya saben que cuando la gente me pregunta yo contesto no me importa que no hayan escuchado la información y digo a ver si es de verdad en serio que todo lo que yo he vivido es cierto yo quiero que me lo confirmen yo no sabía lo que era meditar no tenía ni idea de nada espiritual de inciensos velitas y le hablas a tu ángel y a tus guías yo no tenía ni idea de nada de eso cerré los ojos y solamente me dejé llevar porque al momento que cerré los ojos pues a veces como que siento yo que iba a algún lugar pues me da miedo lo sabré otra vez me valió y dije a ver quiero ver en serio si de verdad si existen y cuando abro los ojos donde acababa mi cama había tres cienianos tres cienianos y mi primer instinto como persona cuál crees que fue cerré los ojos para ver si se iban porque estaba físicamente así como te lo digo si el que te platique que es muy valiente no va a ver algo que no es humano no no es bastante fuerte y al momento que estuve que estaban los tres cienianos ahí te lo juro yo cerré los ojos y abría uno como no y abría ahí siguen ahí siguen y luego abría el otro ahí siguen y dije no ya yo pedí que estuvieran pues ya están aquí pues ya se me van a hacer algo pues ya me hicieron algo pero fue todo un proceso de de tener el valor de llegar a ese momento no fue así nada más que Alejandro se echó unas chelas y se le ocurrió andar preguntando eso cuando abro los ojos pues ahí estaban pero en ese momento yo sabía que era mi momento de decidir en conciencia si yo aceptaba el contacto abierto con ellos ¿sabes lo que quiere decir un contacto abierto con ellos? estar conectado con ellos en tu momento eso y yo como tú como tú también nada más que tú no te acuerdas exacto pero si estás conectada con tu familia cósmica al momento que yo abro los ojos y los veo a ellos pues aparecen todas estas reacciones de que puta para qué desable que se vayan ¿qué voy a hacer? ¿qué miedo? quería despertar a mi señora que estaba a dormir al lado pero dije si la despierto fíjate lo que pasó en mi cabeza si yo la despierto se va a poner a gritar o a lo mejor no pero entonces qué pena porque va a dar un relajo me voy a terminar peleando con ella los vecinos me van a escuchar porque vivíamos en un departamento entonces si era una madrugada pues todo el mundo va a saber que tengo a tres mensos aquí en frente de mi cama no es algo muy humano lo que estoy pensando te lo platico para que diferencies quien de verdad es contactado y quien no pero al momento que ya como que dije bueno pues ya están aquí ¿qué puede pasar? ¿algo van a hacer? pues ya telepáticamente me empecé a acordar de todas estas experiencias de las cuales yo platico y en ese momento me explicaban porque yo los reconocí y dije ah ustedes son los que desde chiquito yo veía me dicen sí porque tú nos lo pediste pues hago la segunda pregunta que me vas a hacer tú ¿cómo que te lo pedí yo a qué hora si no me acuerdo? pues nos lo pediste antes de encarnar como humano ¿qué? si te estoy diciendo que yo no sabía que existía esto ahora me están hablando de reencarnaciones y apenas estaba yo comprobando que existían extraterrestres le dije ¿qué qué? entonces todo eso que se dice de las reencarnaciones ¿es cierto? me dicen claro cuando tú antes de encarnar como humano nos pediste que estuviéramos en contacto contigo a lo largo de todas tus reencarnaciones como humano y digo ah caray pues cuántas reencarnaciones he tenido son preguntas muy lógicas porque te estoy adelantando todas las preguntas que me vas a hacer entonces entendí que nosotros ¿qué somos? somos almas de quinta dimensión encarnadas en un cuerpo físico que tú escogiste tú escogiste a tus papás el círculo social cultural bla 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 para tu evolución si siempre lo digo y lo que sigue te va a dar más coraje entonces la mesa fuiste tú porque siempre siempre lo decimos ¿qué hice para estar aquí? pues tú lo escogiste realmente así es por supuesto viene otra pregunta alejandresca ¿no? y que yo fui tan tonto para escoger encarnar aquí pude haber escogido estar en un país Suecia Noruega que no tienes problema todos los servicios son gratis tienes educación gratis me dicen sí pero tú que escogiste estar aquí porque energéticamente estás trabajando acá yo tú y todos entonces empiezo a entender qué es lo que somos nosotros y ahí me acuerdo que estuve en Sirio muchas veces que Sirio es una estrella pero hay un planeta de agua que gira alrededor de Sirio yo estuve ahí varias veces que estuve en los ovnis de Sirianos que estuve en ovnis de naves nodrizas varias veces naves nodrizas con varios extraterrestres de diferentes razas todas de luz y entendí que también en esta realidad hay dualidad entonces hay extraterrestres oscuros que su vibración es de cuarta dimensión imagínate en lo que en un momento se me aclaró el panorama fue impresionante impresionante fueron muy claros al decirme que en mi caso una vez que yo me hice consciente de ellos no podían evitar que los de la otra polaridad fueran a tocar a la puerta y yo porque los de la otra polaridad son extraterrestres de vibración oscura todo lo que has oído en el nefasto de este planeta es de las razas oscuras pues si llegaron y tocaron y se presentaron pero lo que yo siempre he dicho tu libre albedrío no me puede romper nadie y así como llegaron los despaché con los vestidos de Jehová y con permiso yo con qué naturalidad lo hablo ¿no? porque quien vive extraterrestres con los oscuros no les falta el respeto pero ni de lo cuando el humano y es lo que también transmito esta es nuestra realidad está calculada para nosotros y no necesitamos metiches de ningún lado de costos estas fueron mis experiencias resumidas así he estado en el sol en Marte que yo me corré como en 7 o 8 planetas de agua en varias realidades también entonces pues yo creo que soy medio multifuncional en estos casos pues por eso me adelantero más que pude haznos porque ibas a preguntar ¿cuál es la historia que estás hablando de eso? siempre has tenido como la extraña idea de que seguramente la tierra en otro planeta se llama de otra manera y que o sea los nuevos los ponemos a los planetas y esas cosas son los que nosotros le pusimos aquí pero en otros pero no es una extraña idea es tu intuición o sea en otros planetas la tierra se llamará de otra manera y los andromedian se llamarán de otra manera y así ¿es cierto eso? sí pero ojo en tercera dimensión ¿cómo está? ¿cómo? en tercera dimensión ¿cómo está? vamos a ponértelo así aunque realmente no es una tercera dimensión pero tengo que decir tercera dimensión en una realidad como esta con la que vivimos tú y yo te tengo que dar un nombre ¿qué es? ¿qué es un nombre? vamos a decir Miguel Miguel no es Miguel es una vibración ¿estás de acuerdo? esa vibración es el ángel que vas a contactar o el arcángel que vas a contactar si yo te digo pleyadiano es la esa palabra esa vibración es la que les llega a ellos directamente ¿sí me explico? si yo te digo siriano es la vibración que les llega a los sirianos lo que está saliendo de tu boca ¿cómo nos conocen a nosotros en el universo? no como terrestres solares por eso hay toda esta cultura del sol Jesucristo habla del sol la presencia solar solares si tú y yo nos vamos de viaje nos encontramos allá pues no te van a preguntar ¿de dónde vienes? soy solar la frecuencia la frecuencia la frecuencia que tú estás usando ellos la captan la sienten se meten en tu frecuencia y dan ¿de qué plan tenés tú? a través de nuestro sol entonces si así te identifican ellos así los identificamos nosotros porque todo es bidireccional entonces mucha gente de aquí pues ya se hizo consciente que es vidente tú eres vidente pero no nadie te lo ha dicho abiertamente la forma para que el humano trabaje su videncia es a través de como yo la acabo de hacer me meto en tu pregunta te percibo a ti y así es como todo como llegamos a ellos todo con el filtro ¿de quién? de tu ángel porque tú le pediste antes de que tú encarnaras aquí en esta encarnación porque a veces lo cambias de encarnación tras encarnación a veces no ¿qué es lo que te permite pasarte a ti de información? ¿y qué no? lo que te permite pasar por así decirlo va a tu parte consciente lo que no va a tu parte inconsciente ya te dejé pensando ya sé que tienes diez preguntas Alex varias preguntas una cuando me voy a dormir siento mucho placer como como que una cosa yo pensaba una de las dos me mando con la otra igual 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 voy a contactar algo pero no me acuerdo de mis sueños cuando me despierto me despierto súper feliz mi vida es muy buena de cuenta todo lo que habló el compañero en relación a sus temores estoy convencida de que lo que crees lo creas y estoy convencida de que he creado una realidad para mí maravillosa me la vivo dando gracias me la vivo despertando soy abogada y me dicen para estar siempre de buenas siempre son bien siempre de buenas entonces yo hice una realidad que estoy creando constantemente pero me duermo de buenas me despierto de buenas pero me duro de los sueños esa es una la otra háganos de Jesucristo como genéticamente como nos creó yo siempre he querido preguntarte que onda o sea si nos crearon con todas esas cebras y nos dormí que pasa que onda porque no nos acordamos ya nos dijiste de la amnesia pero es real no es real es un mito son engaños es mental que onda con eso bueno primero te duermes y cuando te vas a dormir hay una parte tuya como niña que sabe que vas al recreo o sea realmente es un recreo entonces pues nada más gózalos es hermoso tener ese sentimiento me voy a dormir porque me voy de recreo o sea se acabó ahorita mi clase y te vas allá porque y lo platicaron en la semana me decían no es normal es que yo siento que de repente me explican los ángeles pero no lo entiendo como que me llevan me cargan y me regresan me digo ah si lo mando a mal ¿cómo? pues si pensaba pues si tienes el canal con los ángeles que no sabes que en esta densidad pues te estás moviendo así como en una neblina gris la que había pero imagínatela como 6 atmósferas más de pesada pues te vas moviendo pues claro que en algún momento te tienen que sacar unos dos segundos una encerada pulida y vas de regreso para que se te resale digamosle así pero es un gozo por eso podemos estar así gozando y te despiertas de buenas entonces como tu vida y más o menos la tienes pues no tienes nada más que sentir el gozo y te conectas con ese gozo y lo arrastras todo el momento entonces si nosotros logramos conectarnos con ese sentimiento de gozo y lo aventamos hacia adelante en nuestra vida a ese punto de flecha ¿qué vas labrando? eso de repente todas estas metáforas lo que es hora de cosechar lo que cultivaste no, bruto o sea agro, agro aviento mi energía toda esta energía de gozo que es de quinta dimensión pues obviamente que me va a regresar lo que yo estoy manifestando aventándose al frente ok eso es como así el resumen de lo que vives y de chucho si no me quieren luego cuando vaya a mi iglesia cuando voy a charlar mira es un tema sencillo pero complicado diga él es el creador de esta realidad y él fue el que nos dijo allá arriba en la quinta dimensión jóvenes voy a idear esta realidad porque es necesaria para la evolución de estas almas ¿no? y todos nosotros sí no lo vemos como maestro no tolera que lo veamos como maestro ok lo primero que si quieres entender lo que es ese ser como lo que es y saber entender lo que es la energía crística no lo veas así porque tú mismo estás limitando la entrada de esa energía pica atención a la religión nave de igualdad ok él crea esta realidad obviamente él para poner su signo su huella cósmica su genética energética tiene que encarnar en lo que él crea pero él creó antes que antes de crea de nuestra realidad pues es toda la raza de las muertes o sea la realidad donde hay dualidad extraterrestres de luz y oscura él antes de ser un humano y un extraterrestre pues como cualquier carro o sea se le ocurrió encarnar en ese carro hay quien se molestó con lo que yo digo y simplemente que no me interesa que yo hablo en base a lo que yo he vivido y cualquier vidente lo puede preguntar a ver si es cierto santo remedio si a mí no tienen que preguntarme a mí su última reencarnación en una raza extraterrestre fue sin y por eso están grabados todas las conchitas de agua donde realmente está pintado este ser al momento que idea esta realidad pues también parte de lo que hace un infinito cósmico creador pues es encarnar como uno de nosotros en una de sus reencarnaciones en la última fue Jesucristo en una pero antes de que todo este juego de la dualidad iniciara en este planeta pues en sí él no creó al ser humano si él hubiera creado al ser humano pues no puede encarnar un alma de luz digo perdón no hubieras no puedes poder tener dualidad tu parte dual oscura dentro de tu cuerpo por vibración otra o sea todavía la energía crística baja y se va toda densidad pues no puedes no puedes tener una densidad oscura lo que sí hizo es que has de cuenta te lo voy a explicar como en un lenguaje muy humano hizo una cita y habló las doce razas más antiguas de luz ¿por qué más antiguas? pues porque las almas que están ahí encarnadas en frecuencia es donde encuentras la mayor luz y ahí vienen los doce los ofrecidos ¿no? con tres representantes ahí van Epson compañero digan su orden pero al mismo tiempo ya a doce razas oscuras las más antiguas de toda la galaxia ¿por qué razón? porque entre las doce razas de luz y las doce razas oscuras modifican este cuerpo al momento que lo modifican pues cada raza lo modifica lo que es esa raza entonces en ese momento puede encarnar un alma con nuestras características un alma con un largo camino en las marcas de naciones si no no aguantas una dualidad interna te funde o te mueres y al momento que es modificado puede bajar un alma y se puede decir dársele o que sea parte de sus accesorios del carro la dualidad interna y en ese momento ¿por qué razón? porque estas almas como proceso evolutivo iban a vivir esta olla expresa evolutiva donde no se iban a acordar de nada y lo único que los ibas a creer era su propia intuición tu propia intuición o sea bajar aquí es como irte al monte o sea ¿cómo le das para su vida allá? pues pensá tu propia intuición te lo va a decir lo mismo que estás haciendo lo mismo nada más impuesto en otro idioma prepárate estudia el trabajo tu misma intuición te va llevando a tu desarrollo en este trabajo eso es lo que él dio con eso viene ¿es de chucho? sí lo que estaba diciendo o sea por ejemplo para crear al humano nosotros tenemos 34 de las igualidades de 70 para crear todo y eso quiere o sea mi espíritu tiene que ser viejo para poder aguantar todo ello así es porque siempre yo he sentido que me hablas como me recita la patita ah pues porque en esto donde tú vienes esto no se usa o sea esto es tan estúpido lo que pasa en esta realidad para ti es incongruente no estoy diciendo nada que nada probablemente sea el único cuate que lo esté diciendo así de franco lo que se vive aquí es una estupidez de vida que nos va llevando a nuestra propia autodestrucción solo un estúpido lo vive cuando tú le explicas a ese niño entiende que no está loco que de verdad no está loco eso ahorita eso es porque no es es una conducta de un gobierno escuro pero en sí la vida de aquel patrón es ese ya se cuenta que ya quedó ya quedó chaineadito el cuerpo humano porque no fue uno estaba hablando que fueron los tantitos ¿no? ahora sí ¿a quiénes les hablé? ¿a quiénes les dijeron que? y a todos nosotros ¡pum! así pero ¿qué onda con el cerebro? o sea ¿por qué tenemos ese poder lleva este amigo de maravilla todo lo que podemos crear con el cerebro lo que podemos crear con el cerebro con el corazón la habilidad que tenemos yo no he vivido o he tenido vivencias en cuestión vivencia pero sí en cuestión de cómo co-crear ¿qué es la palabra? ¿cómo la paso co-crear? está fácil ajá mira pero es parte de la creación del Señor sí se dice que somos hechos a su imagen y semejanza ¿no? no física no la capacidad de sentir ¿por qué? porque en la capacidad de sentir nosotros transformamos energía y la brincamos de realidad pero para llegar a ese punto tuvimos que ser almas muy viejas ya en el proceso de reencarnaciones ok ¿cómo funciona el cerebro? ¿en base a qué? a electricidad ¿no? y de electricidad ¿de dónde nace? si solo se transforma ¿de dónde estás transformando la energía de la electricidad para que llegue a tu cerebro? para que actives tus neuronas ¿de dónde? de no quiero que ¿de tus neuronas o de dónde? mucha cabeza licenciada de tus sentimientos el mayor órgano que tenemos es la piel y es como una red y al momento que es estimulada tiene cierta recibe ciertos sentimientos por eso los masajes son tan guau o tan peor gracias gracias ¡Gracias!